Amigo del pueblo peruano, cuídalo pues, la naturaleza, para gozar, para respirar, para vivir, por muchos años, para gozar, para respirar, para vivir, por muchos años, no lo botes los desperdicios, lo que me es la basura, para gozar, para respirar, para vivir, por muchos años, para gozar, para respirar, para vivir, por muchos años, dejemos, consumir lo malo, usemos, todo lo bueno, para gozar, para respirar, para vivir, por muchos años, para gozar, para respirar, para vivir, por muchos años, nuestro planeta, está muy enfermo, si nos cuidamos, se puede morir, yo también, tú también, ustedes también, nos moriremos, también, tú también, ustedes también, nos moriremos, toditos, estamos llamados, a cuidar, el medio ambiente, yo también, tú también, ustedes también, nos salvaremos, nos salvaremos, nos salvaremos. Gracias. 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 Gracias.